La variante brasileña de la COVID-19 es una nueva amenaza con mayor carga viral y es dos veces más contagiosa que el coronavirus original. No la subestimes. Debes estar alerta si presentas síntomas como fiebre, dolor de cabeza, congestión, tos seca, pérdida del olfato y gusto. Ya sabemos cómo hacerlo. Si tienes algún indicio, asiste al Hospital Sentinela o CDI más cercano a tu comunidad. La Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico Nacional se antepone a la pandemia una vez más. Tu vida es importante. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos.